Hoy el pueblo en un salto histórico ha logrado materializar su propio instrumento político electoral, el Frente Amplio por la Democracia. Informamos al pueblo de que luego de una serie de consultas con miles de obreros en los proyectos y de debates y reflexiones en la estructura y dirección de nuestro sindicato, hemos decidido que el abanderado del Suntra en las primarias del FAC sea nuestro dirigente histórico, el compañero Genaro López. ¡Genaro Presidente! Hoy empieza la construcción del país digno, democrático y soberano. Y voy a terminar diciendo como dije hace un par de semanas atrás, que se preparen los partidos políticos porque vamos para encima, sin luchar. ¡Gracias!